A primeras horas de este viernes, el presidente Nayib Bukele anunciaba en sus redes sociales una nueva decisión. El mandatario asegura que no serán incluidos a reformas artículos que tengan vinculación a temas de derecho a la vida, matrimonio igualitario y la eutanasia, pero además asegura que es necesario reformar otros artículos que garanticen que los salvadoreños gocen de derechos. Adolfo Núñez, miembro del equipo ADOC liderado por el vicepresidente que realizó el pliego de reformas a la Constitución, señaló de forma puntual que no existe dentro de estas reformas violaciones al derecho a la vida. De ninguna manera en el artículo 65 se ha pensado en terminar con la vida. Lo que nosotros, como se lo dije anteriormente, hemos pensado es una política para la protección de la persona, no para extinguir la vida. No se trata de terminar con la vida de una persona, simple y sencillamente por algún tipo de justificación. Se trata de los cuidados paliativos a los que toda persona debe de tener derecho ante un final irreversible. Esto debido a los pronunciamientos de diferentes iglesias y organizaciones sociales, quienes señalaban que las reformas abrían las puertas al aborto, entre otros temas. Los parlamentarios de la Asamblea Legislativa también tienen su postura. Unos aseguran que con la exclusión de estos artículos a estas reformas, se violan los derechos igualitarios. Es una lástima que se utilice a sectores de la población que por muchos años han venido luchando por la reivindicación de derechos como estos, que hoy se dice que no van a ser incorporados dentro del paquete de reformas que en todo caso en algún momento se vaya a presentar a esta Asamblea Legislativa. Sin duda, como también lo mencionamos cuando se conoció el borrador del pliego de estas reformas, señalamos que se trataba de un dulce envenenado en el sentido de que por querer ganar simpatías con algunos sectores se incorporaban ciertas demandas. Mientras que otros dicen estar de acuerdo con que se descarte la reforma a estos artículos, sin embargo dudan de la intención del Ejecutivo de cumplir con este mandato. Hay que ver que esté plasmado realmente en el documento, ¿verdad? Pero pues realmente estos temas evidentemente son afines a la mayoría de la población. Como partido vamos, nosotros también hemos dicho desde siempre que nuestra postura es proteger y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y también que nuestra postura sobre el matrimonio legalmente establecido es una postura de que sea entre hombre y mujer. Pero creemos que el punto fundamental de las propuestas a la reforma constitucional no es necesariamente ese punto. Por su parte, los diputados de Nuevas Ideas aseguran apoyar las decisiones del presidente Bukele por unas reformas que busquen mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Las declaraciones del señor presidente vienen a ratificar lo que él ya había hecho antes y ya lo había dicho antes. Nosotros, al igual que él, somos pro vida, amamos la vida y vamos a acompañar todo lo que sea en este sentido, en protección de la vida de todos los seres humanos. Específicamente donde tenemos injerencia, que es con los salvadoreños, importantísimo para nosotros. Pero deben de saber también que el derecho y las normas son cambiantes. La modificativa a la Constitución debe de ser una obligatoriedad para los gobiernos en ciertos momentos. Entre los pliegos de reforma, el vicepresidente de la República también afirmó que no existe la aprobación de una reelección continua para el presidente. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.